Lo hizo el Sierra, fue el Sierra, la cabecilla Vámonos Vámonos con esto, le se llama ¿Quién compuso ese corriente? Porta, compa Sierra Esto se llama por ahí, exclusivo Mi tío Chilo, mi tío Chilo Mi tío Chilo, mi tío Chilo Al limón y chilo 'Incomenzando para aquí Corrito turacito Al 3D 4D Parconcito Porfa Oscar Porfa Oscar Bonimo Corpo Un carano blanco Otro. Eso nunca le ha importado, eso, puro parque, su aleja la crema, su apoya, su compa de monstruo, y los carros cargados, desde el ejido Jalapa, pero en San Luis Alizón. Fue en el viaje de Vox, donde cayeron los italianos, fue cuatro para informarle.